...y ahora es momento de presentarles al segundo participante viene desde la localidad de San Joaquín, en el estado de Carabobo y canta el tema, Buena Flor, la bienvenida a él para... ¡Cosé Gregorio y Segovia! ¡Oye mi amor! ¡Centando el Jhonny Gavet! ¡El 165! ¡El Seguro, la bienvenida a él para se ofrecerse! ¡Cosé Gregorio y Segovia! ¡Eso es momento con mi perro con piedad! ¡Se voló en Italia hasta el pueblo de Dios de los capullos! ¡Cupullo, con todo su encanto escondido! ¡Se van a bien que te van en días con su olvido! Y hay que regresar capullo de albino y el flor Me duele tu sanción de amor Me duele como tu fuera mía Me duele tu sanción de mi vida Llena de amor con tu mano vacía Me duele tu sanción de amor Me duele como tu fuera mía Me duele tu sanción de mi vida Llena de amor con tu mano vacía ¡Gracias! Como que poniste el fin Más seguro que la entrada Así que le voy a relajar Sí, como que agarraste el time y te adaptaste luego al tema de una manera uniforme y mucha suerte hoy en buscándolo los venezolanos Háganme el favor y acérquese por aquí ¿Acércate? ¿Que acabas una pareja disparenta de San Joaquín? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡En el corte! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! A ver que tienes que decir Bonifacio al respecto Que le tocó las maracas y le tocó el cuarto y no le parece nada Y las lolas le traen porque se mueren entre seca y que chilla No, pero le quedó buena la canción, señor ¿Verdad que sí? Bueno, aplausos, señor Un abrazo Un abrazo, un saludo a San Joaquín, la tierra de paneles ¡Para acá! 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 ¡Para acá!